Bueno, ya para despedir las noticias, pues San Judas Tadeo está en nuestro país, bueno, una parte de San Judas Tadeo, este santo que es venerado por millones, millones de mexicanos, y no solamente mexicanos, sino alrededor del mundo, pues ya está en nuestro país, se lo voy a decir tal cual, es una parte de un brazo, un hueso de San Judas Tadeo, que perteneció a San Judas Tadeo, ya está aquí en nuestro país, la Arquidiócesis Primada de México informó que este 29 de julio llegaron por primera vez a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, las reliquias de San Judas Tadeo, y destacó que se trata de una reliquia de primer grado, pues se trata del hueso de uno de los brazos del santo, quien es venerado por millones de personas en el mundo catolicismo, Judas fue uno de los doce apóstoles de Jesús, y en la actualidad es frecuentemente invocado como el santo de las causas imposibles o desesperadas, cada 28 de octubre, pues se celebra, celebran todos sus devotos, las reliquias de primer grado, como la de San Judas Tadeo, son parte del cuerpo de santos, ya sea miembros, cenizas o huesos, perdón, y tienen gran importancia en la tradición católica. El 28 de julio, del 28 de julio al 28 de agosto, la reliquia de San Judas Tadeo estará recorriendo distintas parroquias de México, para su veneración oculto por parte de los fieles. Bueno, pues ahí está, es una buena noticia, porque, pues sí, muchísima, muchísima gente le tiene fe, le tiene fe a San Judas Tadeo, y eso es lo que importa, hay que creer en lo que nosotros tengamos fe, y es muy respetable para las personas, porque hay muchas personas que sí tienen bastante creencia para San Judas Tadeo. Bueno, concluimos la información. Muchas gracias por habernos acompañado con las noticias más relevantes aquí en Star TV Noticias. Mi nombre es Guillermo Trujillo. Que pase buenas noches.